Para cualquiera de los tres, pero particularmente el presidente, para Víctor, se está discutiendo mucho en Estados Unidos, sobre todo en los regiones más heterodoxos, como por ejemplo el Centro para Estudios de Políticas, CEPR, en Washington, por ejemplo, o en el Instituto Levy, sobre lo que venía también diciendo Matías, es que estos cambios en la ley no van a poder tener una influencia sobre los momentos místicos que van a seguir viniendo, o sea que las burbujas se van a seguir repitiendo, simplemente es cuestión de cuando viene la próxima burbuja. Y en relación a eso, con todo esto que ustedes estuvieron hablando, yo creo que en tanto y en cuanto seamos vulnerables, si vamos a seguir siendo vulnerables como un país, por lo menos como Argentina, muchos países en Latinoamérica, estamos obligados a seguir en la defensiva todo el tiempo, dada esta situación, si uno asume que esto es verdad, o como uno asume que esta premisa es verdad. Lo cual significa que no se puede hablar, creo yo, de un largo plazo, si uno no contempla las vulnerabilidades del corto plazo, y es decir, los momentos místicos que nos ponen siempre a la defensiva. Yo pienso que efectivamente, digamos, las medidas que se han tomado es que están todavía bastante lejos de evitar la posible repetición, digamos, de la nueva burbuja libre de austeros, y creo que en realidad, lo que han hecho es, digamos, decir, bueno, cuáles son las principales cuestiones que habría que remontar. Yo pienso, por ejemplo, que el tema, digamos, que no se haya resuelto, el tema de too big to fall, hace que, hoy en día, este no, igual que antes, o sea, hay un montón de entidades que no se pueden creer un buen creador, que vean, y eso implica automáticamente la existencia viejo moral. Y obviamente, vos sabés que en el momento que vas a crecer una nueva decisión, no la vas a poner a cerrar, o sea, que estás comprando que inevitablemente es un problema a futuro. Por lo tanto, digamos, en ese sentido, creo que no hay, digamos, no se ha limpiado o creado condiciones muy diferentes de las preexistentes. En realidad, creo que gran parte de la reforma se está quedando en el camino, y seguramente con la nueva composición del Congreso, si esto se va a mover, se va a mover exactamente más para atrás, en lo cual, obviamente, yo, me voy a hacer una predicción a futuro, y digo, bueno, acá lo único que no sabemos es cuánto tiempo va a tardar en generarse condiciones que nos hagan repetir la experiencia que nos tenemos. Y en cuanto a cómo impacta esto en países como el nuestro, bueno, un poco, por ahí, creo, o sea, la gente creo que, digamos, hemos tenido más bien suerte por el hecho de que nosotros tuvimos la crisis alta. O sea, el hecho de que la crisis esa, la crisis financiera, no nos habrá pegado, es porque nosotros tuvimos nuestra propia crisis financiera en el 2001, y eso nos ayudó financieramente al mundo. Por lo tanto, al mundo quedaba solamente a todos por los canales de agres, no por los canales de agresía. Pero yo te diría, perdona, pero eso me parece que no es un mérito, sino un problema, porque nuestros mercados de crédito son tremendamente chales, no se propiciaron. Pero bueno, pero que nos jugó a favor en el sentido que... Claro, irónicamente. ...la transición, es cierto, quedamos desacoplados. Entonces, esa, de alguna manera, digamos, producto de esa circunstancia, es que quedamos queridos. Digamos, vamos a ver, cuando un barco se hunde, lo peor que puede pasar es que está cerca, o que chuspa. Nosotros quedamos bien a la distancia, entonces, bueno, nos tocó una pequeña, pequeña operación, en realidad, mucho, mucho mejor de lo que lo que hubo pasado. Sí. Yo voy a contestar esa pregunta, y voy a comentar un poco algunas cosas que planteó Matías. Bueno, termine la verdad, antes que me comenten, después de decir una cosita, yo lo subrodezco, ¿eh? ¿El del medio? No, antes que respondas a lo mío. O sea, me respondo a lo derecho, respondo a lo derecho, y también rapidito. Quería decir una cosa. ¿Sabe que me caes? No, no, no. Me hable, me hable, me hable. ¿Sabes? Mirá, me hable. Es el orden de la respuesta. ¿Y ese orden de que hablamos? Argentina obviamente es un caso singular porque tenemos 10% de crédito en el producto y no tuvimos ningún concurso financiero, entonces obviamente el contagio me nacieron.